Tuve la gran dicha y fortuna de salir por primera vez de mi hermoso país. Y el país que escogí para esto fue el también hermoso Guatemala, país vecino. Cómo olvidar los chucos que probé el primer día. Alguien me dijo en Guatemala que los chucos es algo parecido para los amigos chapines como para nosotros los mexicanos los tacos. El chucos es una especie de hot dog pero con el toque chapín y los encuentras por todos lados. También me di la vuelta por el mercado central y vine con Doña Mela a probar comida típica guatemalteca. Había varias cosas pero yo probé una doblada de picado con verdura. Esa va con su guacamole, una salsa de jitomate y queso. Y sí, también hay picante. Después probé tacos de buche con chicharrón. Y aquí me empiezo a dar cuenta que la comida guatemalteca tiene muchas similitudes con la mexicana. Su salsita y su limón y va para adentro. Y el postre, una torta de yuca y unos rellenitos de plátano con frijol. Algo que es extremadamente popular en Guatemala y tiene las 3D, bueno, bonito y barato, es el pollo campero. Y sin afán de ofender, es el que nosotros conocemos en México como el pollo Kentucky o pollo a la bróster. Chéquense nada más esta belleza. 3 piezas de pollo enormes, papas a la francesa, ensalada de col, tu pan y tu refresco. Es el mejor pollo de este estilo que yo haya probado en mi vida. No podía irme de Guatemala sin probar el pepian. Este puede ser de res o de pollo. Tuve la fortuna de que me invitaran a comerlo en Villacanales con la familia de un seguidor mío. No hombre, una chulada. Así lucía mi plato de pepian, acompañado con arroz, un fresco de limón, salsa de chile cobanero y de postre el mole. Que es a base de varias especies, chocolate y plátano macho frito. Ese día comí espectacular. Un día por la noche decidí visitar un bar en Guatemala. Y si, ya saben para qué. Para probar algunas de sus bebidas típicas. Como la cerveza gallo y el ron zacapa. Que es una delicia. Que por cierto me dicen que es uno de los mejores rones de todo el mundo. Se estaba realizando el festejo en la basílica de Nuestra Señora del Rosario. Y había una verbena. Aquí probé los famosos chuchitos. Nosotros en México los conocemos como tamales y un atol de elote. Y de postre un mollete. Que es un pan dulce relleno de pasas con una especie de miel. Y también un buñuelo. Y esos son los dulces típicos de Guatemala. También visité el restaurante Siete Caldos. Para probar la comida típica guatemalteca y maya desde otra perspectiva. Aquí de entrada pedí un agua de horchata. Solamente que aquí le ponen maní o cacahuate. Como lo quieran llamar. Y el arroz tradicional que nosotros usamos en México. Esta versión me gustó mucho. Y con ustedes el caquic guatemalteco. Es una comida de origen prehispánico. Normalmente lleva chompipe, ajo, cebolla, hierbabuena, cilantro y hojas de zamat. Y el color rojo se debe al axote. Y este se acompaña con un tamalito, arroz y aguacate. Y aquí el mesero me comentó que lo debes de mezclar todo para una mejor degustación. Ya después me seguí con el caldo de pata. Algo también muy típico de Guatemala. Aquí le estamos agregando su arroz. Es pata de res. Y viene acompañado con verduras hervidas también. No hombre. Ese caldo de pata no tenía progenitora. Y lamentablemente por temas políticos en Guatemala. No pude grabarles más. Ni tampoco pude conocer otros lugares fuera de la ciudad. Pero el objetivo principal era probar la gastronomía de este país. Y creo que se cumplió. Muchas gracias por todo hermanos chapines. En este viaje conocí a personas extraordinarias. Y obviamente probé comida muy rica y variada. Algunas muy parecidas a mi México lindo y querido. Y otras no tanto. Y espero en un futuro no muy lejano volver a este país.